Radio Mixer Zone, volumen 8, Retro Cumbias Alza la mano si quieres fumar ya, alza la mano Fiestero, fiestera, dale con las palmas, dale con las palmas, dale, 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 dale con las palmas Un, dos, tres Coloradita, sacate la cocherita El que no levanta la mano se la come, las manos viene arriba haciendo calma No te he visto pasar, qué linda estás, qué linda estás No te pude olvidar, tú no te vas con quien estás Empecé a su enamor, al desaltar, al desaltar A ti le das tu valor, quiero saber para enseñarte Tanté de olvidarte, pero no pude No puse recordarte, no, no Tanté de olvidarte, pero no pude No, no Tanté de olvidarte, pero no pude Tanté de olvidarte, no, no Tanté de olvidarte, pero no pude No, no Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, que es mano Tú lo echaste bien Puro comienzo, mamita Puro comienzo, yo Soy el aire que ya respira El despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad Que dice que ella esperaba No, 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 mano Y ni yo la quiero amar Es así porque tú no te largas La que difesas Román, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, no, no, déjala Ay, no, no, déjala Ay, no, no, déjala Déjala, déjala Déjala Ay, Román, sabes que la amo Y eso no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Y eso no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Escucharte Compararte Y con el que te quedaste Con el original A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vamos A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vámonos No, yo quiero tu cuerpo Ya ves que fue el primero En hacer que enamora Ya ves que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale, ven, ven, ven Ay, yo quiero tu cuerpo Ya ves que fue el primero En hacer que enamora Ya ves que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale, ven, ven, ven Mena yo quiero besarte, a poco a poco calentarte, luchas así no que haga la dificil, que mi amor quiero entregarte, mena yo quiero besarte, a poco a poco calentarte, luchas así no que haga la dificil, que mi amor quiero entregarte, así te gusta como yo, 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 yo. Mena yo quiero besarte, 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 mena yo quiero besarte Me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo, que te pido a las estrellas Si te han dicho que eres mi sustento Que las dos que son más tristes Que la tensión por el sol Ya la luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy El cielo se queda sin estrellas Mi corazón y la luna no se llenan El cielo se queda sin estrellas Mi corazón y la luna no se llenan Suena, suena, suena mi serzón Suena, suena, suena mi serzón Y nuevamente Pasegurador Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelve a esconder Qué masoquista mujer Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo llorando tu adiós Por el piso estuvo llorando tu adiós Y por el piso estuvo llorando tu adiós Y volver a esconder Y está en tu hospital Y por el piso estuvo llorando tu adiós Y que no te di mato Y que no te di mato Vení en mi corazón y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor y que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un nacido tan grande en mi corazón Ya no recuerdo tu amor, como desde el haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un nacido tan grande en mi corazón Ya no recuerdo tu amor, como desde el haber perdido tu gran amor Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a abandonar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a abandonar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a abandonar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero y no podría vivir Y ahora te vas y ya no estás Si tienes a otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo merezco decir, adiós y que seas muy feliz Tengo que tomar Tengo que tomar mi tiempo, para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor, y tengo miedo a repetirlo Esta montaña llevo a subir, siento que el mundo está en mis ojos Entre las nubes ver el amor, me abrigué en esta vida fría En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo, no paré, he viajado tan lejos Para cambiar mi soledad Quiero saber que el amor, quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Para ti, chica Te necesito amor Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te quiero Te necesito Te necesito Es necesario Te necesito Es necesario Te necesito Y no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí ¿Te acordás? Llorando estás por él Solo en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero él nunca sabrá Es dueño de tu corazón Llorando estás por él Solo en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero él nunca sabrá Es dueño de tu corazón Y ya lo amas Con todas tus ganas Pero lloras Se destroza tu alma Pero si te mira Enloquece tu corazón Cumbia Cumbia Música Mamá Música 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 Música